Sería mucho. Sería mucho pedir. ¿Y cómo tiene la ruedita? ¿Lo traes para hacer una exposición? ¿Ah? ¿Lo traes? No, para hacer un video de edición. ¿Ah, para hacer un video? Sí, ahí estamos. Se puede ganar a alguien para ver el tamaño dimensional que está en directo en Facebook. Para rendar, para... Dice que menos mal que te diste la vuelta al tío y después te va a llenar. Sí. Ya vamos a parar después del tío. ¡Otro! ¡Súbele y bájale la rueda! La rueda... La rueda... El último, ese. Para lo que quieran saber, vamos a estar en el... El robot va a estar en el Expo Navidad, que está... Acá en la playa, frente a Cabancha. Para los que quieran. Estamos acá en Cabancha, en Playa Bravo ahora. La rotonda al final. Para los que les guste. Venir a sacarse fotos gratis. Por ahora. Y ya está. Después del verano, va a pasar en la habitación. Vamos. Está bastante. Muy linda su bravazo. Felicita. Ya. Cállate ahí, cállate ahí. ¡Vamos! 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 Ahí no, ahí no. Dale, no, dale. ¡Saque! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ pixpción! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Ahora, eh. Él fue, no yo. Quieren ganarse... Estamos ubicados como para que no se puedan estacionar con maldad, con maldad. ¿Estáis en directo de Facebook? Sí, pero hay un botón que hay que apretar atrás. Es una mala conexión que me falta reparar. Dejarla con el mando de la mano. Sí, pero es con la aplicación en la que está en la cabeza. Oye, mira, ¿qué pasa con esos temas que polarizan urgente, urgente? Tengo los polarizados, no los polaricé, estaba reocupado. A ver, espérate. ¿Estás ocupado? Permiso. Permiso. ¿Qué pasa con esos temas que se han visto? No, ¿qué pasa con esos temas que se han visto? No, ¿qué pasa con esos temas que se han visto? Un poquito, un poquito. ¿Puesta la pistola? No sé, así. Eso pasa. Pasa, para acá viene, en verdad. ¡No! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ponelo ahí! ¡Quédate quieto! ¡Ahí no va, ahí no! ¡Dele! ¡Dele, no va, dele! ¡Dele! ¡Sacá el foto, los dos! ¡Es bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está guiando más foto, los dos! ¡No va, dele! ¡Es bonita, no va, dele! ¡Es bonita! ¡Es bonita! ¡Es bonita! ¡Yeah, ja, ja, ja! ¡Está asustado! ¡No lo vienes para que no se asustará! ¡Está bien la fecha! ¡Oh, toma! ¡No esto lo vienes más fácil! ¡Aquí! Espo navideña, ahí va a estar. Todo este día, desde esta semana o la próxima, para que vayan a sacar su foto allá. No, no camina. No, no camina. Faltó recurso, recurso. Moni, no camina. No caminal. ¡Aquí te sale, Bono! ¡Aquí te sale, Bono! ¡Vamos por ti! ¡Te aporta! ¡Adiós! ¡No le más, el recibo tenía! ¡Vamos por ti! 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 ¡Gracias! ¡Dele nomás! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! En el año que viene voy a instalarle la voz, aunque la tiene ya, pero... ¿Te imaginas que hay que terminar en tres años más que la va transformándose? ¡Oh! No, las dos manos las voy a hacer mover. Así. Las dos, para ambos lados. ¡Halo! Por la misma... Que haga lo que sea, porque las levante así para arriba. Así para arriba, que las gire. ¿Se puede? ¡Todo se puede! ¡Todo se puede! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gente de Facebook... Mucha gente de Facebook no la tengo agregada, o es que querían entrar a ver el video. ¿Qué? Ahí va que dar... Señor, usted lo hizo a mano, ¿no? ¡Sí, pues! ¡Ságate foto! ¡Vaya para allá, ságate foto! A mano. Ay, perdona. 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Eto, Ziquillo! ¡Que bonito! ¡Eto! ¡Eto, ziquillo! ¡Eto, ziquillo! ¡Eto, ziquillo! ¡Eto, chiquillo! No, no se puede transformar por ahora Por ahora no se va a transformar Hasta un rato más No, no se va a transformar Pero cuando es real Se debe entrar ¿Qué te pareció? ¿Sí? Ya te sorprendió, ¿no? Es real, es real Yo aquí, yo aquí Quiero que haga Optimus Prime No, es muy feo Optimus Prime Hay que colchar camiones para hacer uno de estos Estos son puros autos Son puros autos grandes Solo porque es muy feo Vamos a ir a llegar ya no más se desarma y cae todo dentro el autito es puro plástico, yo no meto dentro todo y el autito cae con puertas cerradas, incluso para mi compadre del lado, cae todo atrás ¿y lo hicieron así con piezas? de auto, de auto de los niños chicos ¿qué es eso? sí ¿qué pasa cojotillo? chamarro ay 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Y cada función tiene un fusible atrás Y es como un auto Tiene una caja de fusibles Cada función si se quema Si deja funcionar la rueda Es porque se quema un fusible Si deja funcionar las luces Ahí está Ahí está Ahí está Ahí dentro tiene una Tiene una bola de fiesta Es chiquitita Cuando está oscuro Se ilumina para arriba Para todos lados No, pero no pueden decir Estamos ni cobrando No, no, no Tiene que estar bien ¿Te quema la mano? ¿Te quema bien en la mano? Sí Tiene horas para hacer eso Cada cosa me demoraba un ratito No un día cuatro Señor, no se le tomaba Esto en armario Tenía los fierros Los fierros los tenía hace un año Pero los fierros Los fierros de ancho Pero ponemos Todo el plástico Un mes Todo el plástico Un mes La luce Todo el juego luce Una semana En total Una semana y media Hace dos Y esa cabeza Tiene un funcionamiento Con la aplicación Android Pero eso lo voy a hacer En enero Para otras cosas Y eso Eso en el ojo Hay un ojo Tiene una cámara Entonces yo voy a filmar Con el celular Desde allá para acá Yo voy a hablar Robóticamente Se va a hablar Y yo voy a escuchar Todo va a estar allá Pero acá en el celular Ya está allá Está instalado ya Pero eso lo dejé Para después ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Carlo Rivas? No, Carlos De verdad sí Pero admiración Al tiempo cuando se hizo Ya Lo felicito Que le vaya súper bien Voy a estar allá Si quiere llevar Su hijo allá En la feria ¿Cuál es la feria? Alejo ¿Cuál es la feria? La feria expo navideña Juan Martínez Segunda y cuarto Vamos a pasar el dato ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo hicieras Tiene una feria Ya desde mañana Ya se están instalando Ya cerrado Se están instalando Para Navidad Sí Para Navidad Voy a estar allá Carlos Rivas Don Carlos De verdad Que le vaya súper bien Gracias ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Una mano haga Esta cual Tenga cachetada ¿Cuándo ya sepa manejarla El aire voy a hacer así Va a dar reguetone ¿Hiciste el video para ver este seto? No, no para el... Pero está, yo hice un video, mirá. Ahora sí que hice un video para amigos, para pasarte la lucha. Sí, sí. No, no para el video. ¿Superó? Superó, mira, superó. No, porque está lindo, ¿verdad? Me llega el seto. Sí, cayó todo ahí. Ahí, en ese autochazo cayó todo. Incluso venía, como era adelante, tenía espacio. No, porque está todo eso, ¿verdad? No, porque está todo eso, ¿verdad? No, porque está todo eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mano negra. Dale. No, moviendo. Guatón, 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 guatón. Guatón, guatón, guatón. Guatón, guatón, guatón. Guatón, guatón, guatón. Guatón, guatón. Guatón, 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 guatón. Guatón, guatón, guatón. y y voy a cortar acá vamos a cortar por qué decir la dirección la dirección donde va a estar en el expo ah, en la expo en la expo navideña que está en Juan Martínez con Hernán Fuenzalía y Cuarta ahí va a estar, y los fin de semana vamos a estar en la quebradilla también en la quebradilla no, no quiere esperar jajaja no, no no, no no, no 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 oiga oficial él estaba pero está ahí asustado porque como está siempre los carayneros de Cocholando queríamos pedir permiso pero no está no está a la 8 hasta la 8 sí, pero no no estamos cobrando estamos mostrándolo nomás para un vídeo no, dale nomás dale nomás dale nomás está con la batería ya agotada ya no te va a hacer nada no tenís miedo jajaja 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 todo lo débil todo lo débil jajaja lo más lo quiero que atarde cuando no se pueden estacionar nadie jajaja jajaja ya fue tan apenas tratando de acomodarse jajaja esta bien agua? el más tranquilo jajaja anybody jajaja jajaja Importante la puerta con su aparición. Ahí va... back, back. ¡Venga, venga! ¡Ahhh! Ya, toda la casa era un pulmazo de discurso. jajajaja viste? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde va a ser el asquero? ¿Dónde lo hizo? ¿Desde acá hay Quique? ¿Él lo fabricó? ¿Este es de Iquique? ¿Sí? ¡Sí! ¡Es de acá de Iquique! Yo lo hice acá ¿Más de ahí en Iquique? Más de él con mis manitos ¿De sus manos? ¿Sí o? ¿Si esto se desarma? ¿Lo está viendo ahí? ¿Ahí? ¿A ver ese artichito? Es puro plástico, es livianito Se controla acá ¿Él? Pero no a los ideales No lecco Pero ahí es un gigante Nos vamos a arrendar para el cumpleaños ¿En si acaso vamos a pasar el dato柄? ¿Cómo? ¿No? ¿Los vamos a arrendar? ¡Ay, ay! ¡No, así sale! ¡Oh, ¡es muy lindo! ¡Lo felicito! ¡A ver si pudimos estar en Playa Obrado! porque no te dejan que no dejan que haya mucha gente en verano porque te llena pero si permiten yo no estoy voluntario que me den no cobro no No, no, porque sé que van a hacerme problemas. Esa es la idea, pero yo quiero legal, no quiero tener problemas con nadie. No, no, yo quiero algo legal, así. Estáname, estáname, sin que me vengan a decir, ya te estáis mal, sale de acá. No, eso no quiero. Ha sucedido, ha sucedido. Cuando se quedan en una quebradilla, pida. Esta historia es que se pierden en el estado porque atrae gente. No, está muy lindo, muy lindo. Los felicito. Muy lindo. Ya, chao, ya. Chao, chao. No me sale, weón. Ahí, mira, ahí, mira. Chao. 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 ¿Qué sucede? No, si ese es así, ese es flexible, está hecho para eso, y ese también se mueve para, viste, mira, esa no la puedo prender todavía, porque esa es de 6 voltios, si la prendo con la batería, la va a quemar, tengo que hacer una adaptación ahí, lo he dejado ahí, pero que. Ya puedo, ya puedo, ahí te salió. Págalo. Págalo. Salgo. Salgo, salgo. Bien. Arriba. ¡Arriba! ¡Aplántalo! ¡No vas a ver! ¡Súper! ¡Ataca! ¡Ataca ese perro! ¡Sáquese perro! ¡Como te enseñé! ¿Por qué tu cámara es más clarita que la mía? ¡Ah, ya! ¡Ahí está, mira! ¡Es el vídeo de presentación! ¡Oh, buena! ¡Y ahí está su creador, le dijo! ¡Esto lo vamos a ver! ¡Ya! ¿Sí? ¡Ya, lo vamos a ver! ¡Se lo bajáis! ¡Se lo bajáis para que... ¡Y ahí está! Acércate más, acércate más, acércate más, ya miren al papá, ahí, eso, ahí. Caché que el dedo del, 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 el dedo de la, del, de la vagina, ay, ¿cómo? ¿Cómo dices? ¿Que lo haga caminar? No me harás, está vos pidiendo mucho hoy. No, no camina, mueve desde la cintura hacia arriba. No puede caminar, lo tenemos castigado. No, no. Tengo el mando Tengo el mando Este dedito Este dedito hace para el lado Allá y para allá Para allá Este dedito hace para allá Y para allá El otro dedito hace para arriba Y para arriba El otro dedito Bocina Y el otro Ruedita Le puedo poner Si pillas este enchufe Le puedo dar más distancia Esperas una vez Un mes y medio Si los fierritos de adentro Lo que es los huesos Lo tenía hace un año Pero los puros plásticos Un mes y medio Es puro plástico Y su movimiento es de la cintura El sistema eléctrico El sistema eléctrico fue una semana Menos Y esto lo hice en un día Esto me lo hice en 3 horas 8 horas Con materiales nomás se demora uno Para tener los materiales Y todo eso Tiene unos 2 años Y uno lo pinta amarillo Si Vale Y para esa ¿No? Si Y lo trajimos acá Es fácil Es que es el primo El primo es El carpín amarillo Es el primo de Bombordi Es que el El hermano Lo lleva a él El hermano El hermano Es el hermano mayor Falta la voz Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira para acá Mira para acá Bombordi Mira, mira Eso Eso Bombordi ¿Los brazos no pueden? No No Eso más después Lo voy a hacer Para el otro año Voy a hacer que muera Los dos brazos Pero Por ahora Así nomás Es mi juguete Sáquense foto nomás Bombordi Desármate Si Lo metimos En un año más Le digo Bombordi Métete al arco Métete al arco Pasen nomás Sáquense foto Estaríamos cortando la transmisión Porque ¿Por qué? ¡Woo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Sí, él lo creó Él lo fabricó solo No me la gana No me la gana Porque se supone Que tenía que encontrar Encontrar interruptores De cuatro salidas Pero había de dos nuevos Pero aquí puse uno y dos Uno y dos Igual se pudo Y los movimientos son Con motores ¿No? Sí Con motores de batería Ah, de batería Son los juguetes de los niños chicos Estos que Los autos que botan acá Acá ni que botan alto Sí Acá hay plata Acá botan estos juguetes Muchas gracias ¿Se puede transformar el auto? ¿Cómo? ¿Se puede transformar el auto? No, por ahora no Por ahora Al otro año quizá Ahora mueve la cintura Por ahora Se mueve poquito Porque no le he dado No le he dado cierros de comer No le he dado pernos Ni puerco No, porque lo conectas con eso ¡Oh, me pilló! ¿Y ese es tuyo? ¿Eh? ¿Sí? Él lo hizo Sí ¿Y no ha encontrado? Lo hice yo Me engañaste Dijo Pero no se vuelve auto No, ahí ya seríamos Se puede Todo se puede Pero con plata y con tiempo Pero mañana deberíamos ir al marinero Ya, ya vamos Allá hacimos un video corto Para hacerlo de dos De dos etapas ¿Acá tu buena el lugo? Sí, si se gana Si se gana Pero por ahora Por este mes Tengo unos cuantos rendos Por este año Pero ya va el otro año Hacer un negocio Sin miedo, sin miedo Dígame ¿Ah? 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 ¿Ese robot lo tiene castigado? Sí, sí Le dijimos esta vez Que se porte bien Bombordi Esta vez le dijimos Que se porte bien Y que se quede ahí Porque siempre se arranca Y hay que ir a buscarlo allá arriba Sí, ahora está acá Quentito Párate Párate bien Ahí sí, ¿viste? Mirando el mar Eso, ¿viste? Hace el cuatro Hace el cuatro Ahora va a descargar ¿Ah? ¿Va a descargar armas? Va a descargar armas Sí Con su amigo ¿Cómo se llama su amigo? ¿Ah? Parece que no la veía Descargando armas ¿Viste? Ah ¿Cómo es el coge? ¿Quiere puro armarse? Mirá Está ¿Ah? ¿Quiere puro? ¿Viste? Cae ahí En el auto Atrás Y me viene ahí Con él adelante Y cae todo ahí Barbarbí El otro era más chico El que había hecho Y no caía No me caía en el auto Este lo pensé harto Lo pensé harto Lo comprimí ¿Es más grande? Es mucho más grande Y me cae todo ahí ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Están curados! ¡Gánese, gánese! ¿Cómo? Que no toque la bocina ¿Te gustó Lucía? Ah, que no toque la bocina ya. No toque la bocina. No se acerque tanto porque muerde. Chao. 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 Puta, le mataste la infancia. Le mataste la infancia, po, po. Ahora ya sabe que es mentira. Ya sabe que nunca existió. Chao. Chao. Para el otro lado. Esas son curiosas. Desarmando. Nos vemos. Acabando el video. Mañana. Está. Hay conmigo. Para, amigo. Ja. Nos estamos viendo. Chao. Adiós. Gracias. Gracias.